Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy quiero darle las gracias a Willy, a Williams, que me hizo el favor de dar su quejita a Amazon y me dio la oportunidad de abrirla con ustedes para hacer... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy quiero darle las gracias a Williams por haberme prestado su quejita a Amazon para desempacarla junto con ustedes. Me prestó su quejita y me dijo que podía abrirla junto con ustedes y compartir lo que hay adentro. Entonces pues vamos a abrirlo y veamos si es algo útil o cuáles son las características de lo que hay adentro. Y bueno, pues vamos a ver. Como es tradicional en las cajitas Amazon, vienen estas bolsitas de aire para cubrir el contenido. Y lo que contienen es esta cajita. Es como una rasuradora. Bueno, no, sí, pero es de cabello. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice que la manejan en dos colores. Se ve muy, muy bien en la imagen, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Que es como se ve y pues viene en una caja muy resistente. Está muy bonita. Me gusta esta caja. Como que cuando ya no la ocupes te sirve para algo más. Mira. Ah, mira, es el color dorado. Uy, está muy bonita. No es tan livianita, pero me parece bonita. Y aquí quedó un accesorio adentro. Ah, que es el protector de acá. Y vamos a ver si trae el cargador o qué más contiene. Bueno, aquí en esta bolsa vienen dos tamaños. Que es el número 2 y el número 3. Que es 3 octavos, 9 milímetros. Y este es un cuarto, 6 milímetros. Vamos a acomodarlo así. Porque tengo que entregar la caja. Y pues me gustaría entregarla lo más parecido a como venía. Porque me hicieron el favor de prestar la caja. A continuación vienen, que son dos más. Es de media pulgada, número 4, 12 milímetros. Y esta es número 1, 1 octavo, 3 milímetros. O sea, que vienen cuatro tamaños, cuatro patitas de estas. Viene este cepillo, el instructivo y nuestro... ¡Wow! Ahora ya es muy moderno todo, ¿ya vieron? Con USB. Bueno, no lo voy a zafar porque, como les digo, me hicieron el favor. Y vamos a conectarla aquí. Me va a mandar, o no sé si ya me lo mandó, el link de dónde o cómo adquirió este aparatito. Este... Amazon a mí no me da comisión para nada. Simplemente, pues, yo quiero compartirles un poco. Después de mi experiencia, de lo que he encontrado. Y miren, aquí está. Para cargarlo, es... Pues como un indicador, ¿no? Y aquí nos muestra el funcionamiento, la vibración. Bueno, voy a apagarla y ver si es que funciona. Porque aquí me da curiosidad que dice 100% carga. Entonces, supongo que es... ¡Wow! Es recargable. ¡Ah! Me gustó mucho. Pues, esto es la rasuradora Resuxil. Espero que se pronuncie así. Creo que me gustó muchísimo. Le quiero dar las gracias a Williams. Por haberme permitido su caja para desempacarla junto con ustedes. Y bueno, pues, les mando muchos saludos. Si la quieren adquirir, les voy a dejar el link. Ahorita, chicos, si ya me la mandó. Si no me la ha mandado, le pido, por favor. Y yo les dejo el link por si quieren adquirirla. No sé cuánto cuesta. No tengo más información al respecto. Pero me parece muy padre que sea recargable. Bueno, pues, nos vemos en una próxima edición. Les mando saludos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.